El hermano de Belladueñas cuenta toda la verdad El hermano de Belladueñas cuenta la verdad ¿Cómo? ¿Qué pasa? Hoy vamos con el caso de Belladueñas Como podéis estar observando, cada vez se le está yendo más y más la cabeza Hasta el punto de parecer que está totalmente loca Fíjate, o sea, ¡guau! Por si no conocéis a esta TikToker, era una persona normal Era una persona que hacía sus vídeos de moda, de bailes, en TikTok Hasta que ha llegado un punto en el que ha empezado a hacer vídeos más perturbadores Vídeos más paranormales Tiene un dilema si esto es verdad, si esto es mentira No hay que ser muy listo para saber que todo esto es mentira O sea, que una persona se grave, haga directos y porque la gente le done Es un espíritu que quiere dinero, le posee para conseguir dinero Pero esto es mucho más perturbador que todo el mundo piensa ¿Por qué? Porque cada vez Belladueñas está más loca Yo ya estoy mirándola a ver hasta qué punto va a llegar esto Para ver si no se va a volver loca de verdad O sea, yo creo que está llegando un punto de esquizofrenia Un punto de locura Va a llegar un momento que esto no va a tener retorno Va a llegar un momento que de verdad a Belladueñas le va a caer un tornillo El día a día de Belladueñas es como si estuviese siendo poseída ¡Uh! Nivel esquizofrénico total 100% Vamos a ver algunos de los últimos TikToker de Belladueñas Vamos a ver algunos vídeos de gente comentando esto Y vamos a ver la transformación ha sido producida por Belladueñas Esta era Belladueñas ¡Ah! Pero este vídeo no, por favor Belladueñas hacía este tipo de vídeos La que haga un mejor movimiento como el hombre araña Le doy estos 500 pesos 3, 2, 1, acción A ver Ahora sí le creemos a Belladueñas Hablar de este mismo collar Seguir viendo algunos vídeos Por ejemplo hay un vídeo que me ha parecido muy pero que muy curioso Que habla sobre pruebas de que Belladueñas se está mintiendo ¿Vale? Aquí como vemos Es una peluca ¿Por qué? Y fuese el cabello real No se ve así Vean que sí es una peluca A ver, no es que solo sea una peluca Es que quiero que miren los ojos de Belladueñas O sea, son lentillas También le posee el demonio Le posee un fantasma Y dice, bueno, ponte lentillas ¿Sabes? En el tono del cabello Y la raíz del supuesto nuevo Cabello Y bueno, luego aquí hay una persona con otra peluca Aquí hay un fantasma que tiene el pelo largo Una amiga o un vídeo El pelo negro es una peluca Que alguien trae, miren la cara A ver, ándale Enseñale a la gente que sí es de verdad Vale No sabía, Belladueñas Oye, Belladueñas Qué bonito está tu pelo Lo sabía Sabía que era peluca No, amigo Es que esta es una peluca Que me compré para unos videos Para unos videos A ver, muéstranos A ver tu pelo Aquí está mi pelo Es más largo Ajá Dios Ya podemos estar observando, ¿no? Algunos El hilo transparente No veo el hilo, pero Ah, mira, ahí está el hilo Anda Anda Bueno, ya me canse de Que no hay que ser un experto, ¿no? Para saber que todo es mentira Tú piénsalo A lo mejor tú eres una persona Que tú crees Que Belladueñas está siendo poseída de verdad O sea, ¿por qué fantasma se pondría a hacer vídeos en TikTok Para que la gente le done? ¿Por qué se pondría lentillas? ¿Y por qué se pondría una peluca? El fantasma para moda Vamos a ir viendo un poquito la evolución de Belladueñas Y a ver hasta qué punto va a llegar Ya sabemos un poquito Que es mentira Pero creo que eso es algo que se sabe, ¿no? Pero la cuestión No es saber si esto es verdad o es mentira Porque se sabe que es mentira Es un show Pero ¿hasta dónde va a llegar? Porque el punto de cambiar todo su contenido El punto de parecer una persona drogadicta El punto de parecer una persona que está mal de la cabeza Al final le va a pasar factura Y se pueden paranoiar Y puede creer que de verdad está siendo poseída en un momento Fíjate cómo ha cambiado Esta era ella Y ha cambiado totalmente Es que me he encontrado un vídeo ¿Queréis ver a Belladueñas de verdad? Ahí está Belladueñas ¡Toma! ¡Toma Belladueñas! ¡Mírala! ¿Qué pasa? Es Belladueño O sea Ahora hace directos Cortándose el pelo Y tú dirás Pero Anielo, ¿por qué? Fíjate las personas que le están viendo 120.000 personas Están viendo este directo Empezó con 20.000 Y ya va por 120.000 Cada directo que hace Belladueñas Tiene más y más audiencia Y la gente no para de donarle Fíjate Y bueno, esto es una peluca Vamos a seguir viendo más vídeos ¡No, no, no! ¡Qué pelota! ¡Pelona! Esto está muy largo todavía ¡No, no! ¡No voy a dejar pelona! ¡No! Adiós Belladueñas Bueno, y pone como sus fotillos, ¿no? De cómo era antes Y cómo es ahora Bueno, está bien Vamos a ver esto Vamos a ver el comportamiento raro de Belladueñas Es que hay mucho contenido Nadie te creyó cuando estabas bien Ahora te creen cuando estás mal Que injusta es la vida A lo mejor es que son gritos falsos Pero bueno Paso en el último live de Belladueñas Siempre la anda poniendo que rara Mentirosa Mitómana ¿Qué? Casi nadie la apoya Bella Nosotros sí te queremos, Bella Y por eso se manifiesta Yo creo verse Y se hace más fuerte ¿Qué va a hacer? ¿A dónde vas, Bella? ¿Qué? ¡No! ¡Bella! Se va a ir a encerrar ¡Ven, Bella! El hermano de Belladueñas cuenta toda la verdad El hermano de Belladueñas cuenta la verdad ¿Cómo? No basta netamente con el contenido que ha sacado Belladueñas Acerca de estas posesiones y cosas paranormales que le han sucedido También que se haya cortado el cabello Que inclusive ahora se maquille y se ponga cosas raras en la cara como símbolos Que un exorcista ya le haya dicho que no juegue con esas cosas Todo eso no ha sido suficiente para que esta Nueva faceta del contenido de Belladueñas Pero por favor dime lo que dice el hermano Pueda realmente pasarle algo malo Que él obviamente no le desea eso Pero está jugando con fuego Y jugar con fuego puede hacer que te quemes Por otro lado Otros expertos en la materia de lo paranormal Le comentan que realmente a los demonios no le gusta Que jueguen con ellos Que se burpen Vale, que el hermano le dice que está jugando Que todo es mentira Pero que no juegue con esto Porque al final va a acabar mal Ahora todos están detrás de ella No soy tiktoker ni nada por el estilo Pero ella pues se sentía muy a gusto Haciendo los videos y todo Después como quiera la medio criticaban Y le decían Oye ya se te acaban las ideas Y después pues hace ya este Un mes verdad Que se fue ahí al hotel ahí de vacaciones Así que me está diciendo Que se fue de vacaciones y tal Mucha gente también me está diciendo Que vaya al tiktok En el tiktok busque a Belladueñas Y en su twitter dice Me das leche Porque ella tiene sed Y quiere beber agua Como no hay agua Aquí dice Belladueñas ¿Me puedo sentar en tu cara? Como repito aquí Belladueñas pues No tiene una silla Y te pide que Se puede sentar en tu cara También Belladueñas tiene como un canal secundario Estoy subiendo este tipo de videos Como me lavo el cabello Así que les voy a mostrar Y si no me conoce Yo soy la morra del pelo largo Esta soy yo Pero Aquí dice que Esta cuenta la lleva su hermano Y que son videos antiguos Ay esta Belladueña la chava Que exagera con los filtros De tanto filtro que se pone Mi secreto para verme así Así me maquillo Base de maquillaje Yo seguiré viendo de vez en cuando Belladueñas Para ver hasta que punto llega De esta locura que está haciendo Dentro de lo que yo digo Que para mi esto es Bueno Llegar a un punto En el que te estás Denigrando demasiado Porque está guay Hacer contenido paranormal Está guay Hacer miniseries Donde bueno Pues te invoc Donde puede haber fantasmas Puede haber cosas Está guay Es contenido Es entretenimiento Pero llegar a un punto En el que bueno No paras de ir más al límite Más al límite Porque la gente no para de verte Y porque la gente no para de donarte Al límite de Hacer como que te cortas el pelo Hacer como que no paras de llorar Que te vuelves loca Que estás poseída Hasta que punto va a llegar Pues esto lo veremos Estaremos aquí atentos De vez en cuando Ya dueña A ver hasta que punto llega Si te ha gustado este vídeo Deja un pedazo de like Hemos visto absolutamente Toda la verdad Hemos visto incluso Lo que ha dicho el hermano Así que nada Déjame en los comentarios Tú que piensas Déjame en los comentarios Tú que crees Y hasta dentro de dos horitas Con un vídeo nuevo Chao Suscríbete 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 Si te ha reído Aunque sea un poquito Dale a like Este vídeo mola más Pero el próximo ya verá Pero nosotros Siempre disfrutamos Suscríbete ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!